El verdadero amor no engaña Tú sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te subió en el lodo Diciéndole a todos que no te quería Y no volveré a ti Qué pena me diste saber que aún no quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor que cruel y brinca atrapa y nubla La razón, que un niño te abandona y sufre el corazón Que parten mil pedazos de causa dolor Es el amor Es el amor que cruel y brinca atrapa y nubla la razón Que un niño te abandona y sufre el corazón Que parten mil pedazos de causa dolor Es el amor Es que el amor se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo Aún sigo a ti Mírame que yo 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 Él no te merece Si ha ido con ella Y te dejo así Él tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz Qué pena me diste Saber que aún no quieres Que lloras Que lloras Que sufres Y mueres por él Es el amor Que cruel y brinca atrapa y nubla la razón Que humilla, te abandona y sufre el corazón Que parten mil pedazos de causa dolor Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo Aún sigo a ti De nuevo Y mejor que nunca Con mi tronco Mírame que yo Es el amor Que cruel y brinca atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Que parten mil pedazos de causa dolor Es el amor Es el amor Aún sigo a ti Mírame que yo Mírame que yo Mírame que yo Toda la razón Que cumplir Mírame que yo Es-te Mírame que yo Mírame que yo Mírame que yo